No tenemos previsto en principio, va a ir el gobernador sí en forma personal porque va a ser un tema bastante difícil el tema del acercamiento. Estamos participando en algunas reuniones preparatorias, apoyando desde la provincia, pero la presencia personal en principio va a ser, por lo menos oficialmente, del gobernador. Sí, bueno, hay reuniones de coordinación con todas las áreas involucradas, incluso el gobernador la semana pasada cuando estuvo en Asunción se entrevistó con el presidente y le ofreció todo el apoyo logístico que Paraguay necesite. Puso a disposición el tema de salud pública, móviles, helicópteros, todo lo que sea necesario justamente para apoyar no solo el tema del cruce, sino que todo el movimiento durante esos días que cuente con la provincia de Misiones para lo que necesite. Bueno, en realidad cuando van a ir recorriendo van a pasar por las distintas oficinas de informes turísticos. No puedo hablar de una campaña en sí en términos de folletería porque te imaginas armar 500.000 folletos para tres días. La gente viene con otro objetivo, pero yo creo que el simple hecho de pasar por Misiones y ver ya va a ser bastante atractivo.